Honey, give me Nessie got me red-handed Creepin' with a girl like Mi mujer me estaba llamando Estoy igual Dere nenares contigo perreando Con mi luna Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque ella estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Uba, yo estaba en la disco perreando Y con ella me robé Uba Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando Uba Yo estaba en la disco perreando De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que se está prendida en fuego Que no se enamore y hasta pa'l juego Anda sola nunca le baja su ego Me provoca y facilito me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Así, así, así Pa' mí que el doctor estaba bebiendo El día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo Y huélgate con el pelo El pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby, oh Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me re Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Oh, 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 oh Yo estaba en la disco perreando Yo estaba en la disco perreando Eh, 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 uh Yo estaba en la disco perreando Me regalaste Me metiste en tu juego Y me dañaste El ticket semanal puede ser que en ti lo gase Me creo bichote tirando los besos Por estar ricota te doy pa' ti queso Si no perdemos nunca regreses y por eso Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas Se cura una amenaza, ya me creo que eres mi pareja Un cho tocho empezó el problema Porque la cor se metió en mi sistema Quien vaya yo te haya llevado a la querella Ya no me eches la culpa, culpa es la rica Contigo me enredé Y con un par de tragos, baby, me solté Me quedé contigo y no le contesté No sé por qué fallé Pero sí sé que rico la pasé Llegó la medianoche Apenas empezaba el toque Es que mi novio me esperaba Antes que fueran las doce Llegó en la pasamo' anoche Sé que vaya y que me perdone Y si lo vuelvo a ver mañana Diré que no me conoce Llegó en la pasamo'– Baby, K